Hay muchos grupos ochenteros que me encantan. Depeche Mode, está Rick Ashley, está Aja, está U2. Hay una gran cantidad de grupos que hicieron de toda esa época una etapa musical muy importante. Fíjate que hay un video musical que me gusta. Es un video ya un poquito viejo. Es una canción de Peter Gabriel que se llama Slech Hammer y tiene una composición y una técnica de producción muy interesante para la época en que fue hecho. En español está toda la parte de rock en tu idioma. Todo lo que fue Nanitos Verdes, Hombres G, hasta Timbiriche. Todo un movimiento musical que empieza a surgir en los ochentas y que sin duda alguna se consolida para dar paso a toda una industria de música rock, de música pop a nivel nacional que no existía antes de eso.